Ya es de mañana Tu presencia, Señor, el aire me abraza y me llena de ti Tú estás aquí, a mi lado, Señor, me hablas a mí al mirar tu creación Tú estás aquí, a mi lado, Señor, me hablas a mí al mirar tu creación Ya es de mañana El sol se asoma Los pájaros cantan Y tú estás aquí ¿Cómo no ves tu presencia, Señor? El aire me abraza y me llena de ti Tú estás aquí, a mi lado, Señor, me hablas a mí al mirar tu creación Tú estás aquí, a mi lado, Señor, me hablas a mí al mirar tu creación ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.